Gloria a Dios, gloria al Señor y a su nombre, a su nombre, cuánto pueden levantar sus manos y glorificar al que vive, gloria a Cristo, aleluya, santo es el Señor, el nombre de Jesús es poder, cuánto lo creen, gloria al Señor, aleluya, vamos a decirle que ese nombre es sobre todo nombre y que en ese nombre, aleluya, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, vamos amados hermanos, aleluya, exalta el nombre del Señor porque a eso hemos venido a este lugar, a exaltar a ese nombre de poder, a glorificar a ese nombre de poder, a que nuestros labios pronuncien su nombre, aleluya, oh gloria al Señor, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya, gloria al Señor. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús, levantarse, prontoげore la gloria al Señor, y que won en el Señor, el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor, consiguen tu alma, el nombre de Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor, es el nombre de Jesús sublime es el nombre de Jesús declaralo hermano ese nombre tiene poder aleluya victoria es el nombre de Jesús levantado es el nombre de Jesús sublime es el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado es el nombre de Jesús sublime es el nombre de Jesús es poder es tu victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sublime es el nombre de Jesús es poder en el nombre en el nombre de Jesús aleluya levantado levantado el nombre de Jesús de Jesús yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder y le adoro yo le canto y le adoro y le adoro y le adoro y le adoro aleluya aleluya el nombre de Jesús es poder en el nombre de Jesús es poder en el nombre de Jesús gloria el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús vive el nombre de Jesús gloria el nombre de Jesús aleluya el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sublime yo le canto y le adoro yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder yo le adoro yo le adoro y le adoro aleluya aleluya es poder el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús levantado aleluya el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús yo le adoro yo le adoro Yo le canto y la alabo, yo le salto y la adoro, yo le salto. Adoro ese nombre. Es poder. Yo le canto y la alabo, yo le salto y la adoro, yo le salto. Eh, oh, eh, oh, eh, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. ¡Una vez más! Levántate, levántate, Señor, levántate. Levantate, levántate, 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 Señor. ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, Señor! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No puedo parar de alabarte, Cristo! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No puedo parar de alabarte, Cristo! ¡Vígaselo a Él! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No puedo parar de alabarte, Cristo! Y no, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle. Y no, no puedo parar de alabarle, 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 no puedo parar de No puedo pararme a robarte y no, no puedo pararme a robarte No puedo pararme a lograr un reloj, no puedo pararme a lograr un reloj. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!